Estoy vivo y sigo vivo solo por mi Estoy vivo y vivo gracias a mi Haciendo lo clásico de siempre, nuevo en el barrio Sonando entre la gente de siempre, no en un estadio Sonando en radios, no conocidas por supuesto En concierto cero presupuesto, provoco miocardios Todo pasa y pase a ser lo que repudio Sin estudiar en clase, creo clase en el estudio Llegué a donde llegue, quiero que seamos tú y yo Y quiero que me reces cuando llores y no a tu Dios Quiero salir fuera, quiero ver el mundo Traspasar fronteras y es la música y yo juntos Quiero pronunciarme haciendo lo que quiera Y tú no puedes hacer nada por cambiar mis gustos Y punto, quiero ser yo, quiero enamorarme Quiero que se enamoren al verme y hacer arte Quiero que sepan quién soy, quiero yo saber quién soy Dónde estoy hoy, dónde ayer, quiero aclararme Quiero verlo de otra forma Vivir con la inspiración y que jamás se esconda Llevarte a los lugares más bonitos de mis ondas Y que la música te lleve a pedir otra ronda Estoy vivo y sigo vivo solo por mí Cuando todos desconfiaban Estoy vivo y sigo vivo y ahora por fin Hoy se tragan sus palabras Estoy vivo y sigo vivo solo por mí Nunca me han regalado nada Estoy vivo y vivo gracias a mí No por culpa de vuestras palabras Con más de dos o tres palos en mi espalda Escribo estas barras de marras, tú agarras mi alma Tras las tormentas encontramos la calma Miramos la verdad a los ojos para dejar de estar mal Cómo explicar este sentimiento Donde dentro te pudres para afuera poder crear cimientos Y sin terminar las térmitas al final te miran por dentro Te cuesta asimilar sin mirar al resto La vida me ha enseñado a ser un hombre nuevo A mirar a la verdad y afrontarla con huevos A no soñar por soñar cumplir todo lo que quiero Y verlo de otra forma todo y no de blanco y negro El que no estudiaba en clase ahora se arrepiente No tenía nada claro y eso no lo entienden Aprendí a aflojar los puños y apretar los dientes Y aprendí a alejarme de lo malo por lo bueno siempre Estoy vivo y sigo vivo solo por mí Cuando todos desconfiaban Estoy vivo y sigo vivo y ahora por fin Hoy se tragan sus palabras Estoy vivo y sigo vivo solo por mí Nunca me han regalado nada Estoy vivo y sigo vivo gracias a mí No por culpa de vuestras palabras Veinte inviernos helando mi alma hirviendo Viéndome venir sonando escarchando mis cuentos Tanto frío causo fuego quemando los tiempos Donde recitaba los cuadernos que aún sigo escribiendo Estoy volando como un pájaro sin rejas Si me dejas ser libre prometo que no tendrás quejas Solo soy yo y yo acabaría odiándome Mientras tanto déjame Porque todavía estoy en esto Y estoy vivo y sigo vivo solo por mí Estoy vivo y vivo gracias a mí No por culpa de vuestras palabras No por culpa de vuestras palabras Fernando Gago El momento de la celebración Aquí está el nuevo campeón argentino Felicidades Poca Es el nuevo campeón del fútbol argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!